La inclusión de 21 municipios en el sistema semipresencial se basó en su baja incidencia de la pandemia, además de que desde la reapertura de las aulas no se ha registrado ningún caso positivo entre docentes y alumnos. Teníamos 48 municipios, ahora vamos a tener 61 municipios y seguimos evaluando, examinando sistemáticamente y con rigor científico el comportamiento de la curva del COVID-19. Los 21 municipios que se unen a la semipresencialidad son Padre Las Casas, Peralta y Sabanayego en Azua, La Ciénaga, El Ceibo, La Vega, Constanza, Nagua, Puerto Plata, Salcedo, Tenares, Villa Tapia, Villa Altagracia, Los Cacaos, Consuelo, Guayacanes, Fantino, Laguna Salada, Piedra Blanca, Sabana de la Mar y El Valle. El primer indicador que se usa de primer orden es la incidencia de casos de los últimos siete días por cada 100.000 habitantes. La cantidad de casos con la población y se estandariza como si todos los municipios tuvieran 100.000 habitantes. Entonces yo puedo comparar uno con otro y ver cómo son los problemas. Más temprano el ministro de Educación había advertido en la entrevista central del programa El Despertador de Noticias S.I.N. que serán sancionados los colegios privados que den clases presenciales sin autorización. El colegio que esté abriendo sin una autorización obviamente se está colocando al margen de la norma, al margen de la norma de salud, al margen de la ley que organiza y dirige este proceso de pandemia, que es una ley y es una situación excepcional, y también de la ley general de educación. Los municipios que retornan a la virtualidad de los 48 que habían iniciado la semipresencialidad el pasado 6 de abril son Pedro Brán, Los Llanos, Peralvillo, Sabana Grande de Boyá, Dubergé, La Descubierta, Las Matas de Santa Cruz y El Peñón. La prudencia está en que un incremento significativo en ocho de los municipios que tienen la semipresencialidad nos llama por prudencia a retirar los estudiantes por ahora hasta que cambie el nivel de los dos indicadores. El nuevo cierre de las escuelas generó incertidumbre en Pedro Brán, donde los padres de familia temen inestabilidad en el aprendizaje de sus hijos. En la casa es un poquito complicado el hecho de que uno tenga que transmitir los conocimientos que ellos necesitan, porque muchas veces uno trabaja y no tiene el tiempo necesario para dedicárselo. Y me hubiese gustado que siguieran asistiendo. Ya yo hice una inversión para mandar a las dos hijos a mí a la escuela, y ya que hoy, ya el lunes, ya no dirán a la escuela. Aquí no hay poco coronavirus, ambito 2-3 normal, pero no que está abundante aquí en el municipio de Pedro Brán. Hay muchos que tienen dificultades para tomar clases desde la casa. Las autoridades de educación informaron que junto al Ministerio de Salud Pública continuarán dando seguimiento a la incidencia del coronavirus en el país para determinar otras posibles localidades donde se pueda iniciar la docencia semipresencial. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Amén. Amén.